No me siento satisfecha con lo que soy. Todos nos preocupes de lo que somos. Es que me gustaría que me reconocieran por ser una genia de las matemáticas y no solo por ser una simple caja de historias. Si se tratase de ecuaciones, te daría algunos de mis conocimientos. No, creo que debo distraerme. ¿Qué me recomiendas hacer? Que veas una película. Ajá, pero ¿cuál me recomiendas? Que no se amaña, no se apaña. ¿Es un refrán? No es un refrán. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué género es? Es más bien una comedia divertida y ligera. Tomaré nota. No es una gran obra del cine, pero para pasar el rato, está bien. Yo digo que la compres o la rentes. Sí, creo que iré a rentarla hoy. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy buscando una película, se llama El que no sea maña, no sea paña, creo. Claro, permíteme un segundo. Gracias. Ven, aquí está. ¿Ves a comprarlo o solo a rentarla? Por el momento solo la quiero rentar. Bueno, ¿me podrías permitir la identificación? Claro. Gracias. ¿Te obtuvieron la máxima punta? Sí. Ok. ¿Me podrías regalar una firma en tu nombre, por favor? Pues aquí. Sí, lo sé, era más corto. Bueno. Gracias. ¿Tú vienes a mi cartel? Sí. Gracias. Venga, buen día. Buen día. Buen día. No, 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 no Gracias. 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 Ay, qué película tan estúpida. Gracias. Estas televisiones que luego te sacan un susto. ¿Soy yo? A fechar a divorce. A fechar arora. Xultia. Noa cumura. A fechar a suya. Aguente. Em 잠깐. Te dedo a suya. Coady rock. elbows. Noa cumura. Gracias por ver el video.